Tu reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tu reinarás, oh rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón. Que en nuestra patria y nuestro suelo es de María la nación. Que en nuestra patria y nuestro suelo es de María la nación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. En este especial encuentro de amor con Dios que es la Eucaristía, entreguémosle a Él todas nuestras intenciones, nuestras necesidades. Pongamos en sus manos a nuestra familia para que Él la proteja y le conceda su bendición. Hoy, de forma especial, los invito para que oremos en acción de gracias por la vida de Luz Betancur de Osorio, en la celebración de sus 88 años. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, oremos. Dios Todopoderoso y eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos conseguir lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, busquen su fuerza en el Señor y en su invencible poder. Pónganse las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra los hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso, tomen las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manténganse firmes. Ciñanse la cintura con la verdad y revistan la coraza de justicia. Calcen los pies con la prontitud para el Evangelio de la paz. Tomen en brazos el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Siempre, en oración y súplica, oren en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos. Pidan también por mí para que cuando abra mi boca se me conceda el don de la Palabra y anuncie con valentía el misterio del Evangelio, del que soy embajador en cadenas y tenga valor para hablar de él como debo. Palabra de Dios. Bendito el Señor, mi Alcázar. Bendito el Señor, mi Alcázar. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor, mi Alcázar. Mi bienhechor, mi Alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y refugio que me someten los pueblos. Bendito el Señor, mi Alcázar. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de diez cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo, de la espada maligna. Bendito el Señor, mi Alcázar. Bendito el Señor, mi Alcázar. Aleluya, 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 Aleluya. Bendito sea el Rey, que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel día se acercaron unos fariseos a decirle a Jesús, sal y marcha de aquí, porque Herodes quiere matarte. Jesús les dijo, vayan y díganle a ese zorro, mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana. Y al tercer día, mi obra quedará consumada. Pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas y no han querido? Miren, su casa va a ser abandonada. Les digo que no me verán hasta el día en que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy nos despertamos en la iglesia y en el mundo con una noticia muy triste. Una persona que entró a una catedral en Francia y acuchilló a otras tres personas dándoles muerte. Es una realidad que, de todas maneras, leemos en la historia de nuestro tiempo. En el mundo, los hombres no somos o no nos sentimos hermanos, sino que nos sentimos enemigos, adversarios. En el mundo hay personas que pareciera como si estorbaran. Yo no digo que haya una persecución definitiva y radical en contra de la fe cristiana. Y sin embargo, cada vez vemos más actos de este tipo. En algunos países, gracias a Dios, no todavía en el nuestro, pero en algunos países, a quienes llevan el distintivo de Cristo, los persiguen y les dan muerte pensando que con eso se hace el bien. Yo recuerdo ante estos acontecimientos una carta muy antigua de la iglesia, una carta que se titula precisamente Carta de Ocneto, en la que el autor le dice al destinatario de la carta que los cristianos en el mundo no hemos venido para ser enemigos de la cultura o de la civilización. Al contrario, los cristianos, como la levadura en la masa, nos sumergimos dentro de la cultura para aprender a vivir como el mundo vive, pero para regalarle al mundo la sazón del evangelio, el sabor del anuncio del amor de Dios. Por eso cumplimos las leyes de las naciones, por eso nos hacemos amigos, cercanos de todos, por eso tratamos de llevar el amor de Cristo a cada rincón y a cada situación. Y precisamente, pues, de eso hoy providencialmente nos insinúa o nos habla la palabra del Señor. Decía San Pablo, llenémonos o armémonos con las armas de la fe para poder seguir dando el combate definitivo, para poder anunciar la palabra de Dios en el mundo, porque es que la guerra que nosotros tal vez tenemos que afrontar es en contra de la sordera de nuestro tiempo. Predicar la palabra de Dios se ha vuelto algo fastidioso para el mundo. Oír hablar de Cristo se ha vuelto algo fatigante y muchas veces todas las personas quieren ensordecerse con tal de que no les diga a Cristo cómo se debe vivir en este mundo y cómo se debe amar. Y también en el Evangelio, pues, la situación que se nos presenta es similar. A Cristo lo están amenazando de muerte. Le dicen, huye porque Herodes quiere matarte. Y sin embargo, Jesús sabe que ha venido a cumplir una misión y su misión es hablar de Dios. Y por eso no se va. Se queda porque con valentía Él quiere llevar a término la misión que el Padre le ha encomendado. Tal vez a nosotros nos da miedo estar enfrentados a una situación como la que hoy enfrenta Cristo en el Evangelio. Si nos dicen, no predique más el Evangelio porque te están buscando para matarme, para matarte, seguramente en el corazón va a haber un poco de cobardía y no vamos a sentir el valor para poder salir adelante a decir, Cristo vive y a pesar de que mi vida está en peligro, yo quiero anunciarlo. Pero hoy necesitamos cristianos de este modo. Nosotros, en Medellín, en Colombia, pues, no tenemos que afrontar una persecución de este tipo porque, al contrario, cuando decimos que somos cristianos, todavía nos admiran, todavía nos felicitan. Sin embargo, a veces, por vergüenza, por respetos ajenos o por muchas otras cosas, callamos nuestra boca y no anunciamos el amor de Dios en nuestra familia, en nuestro trabajo o en los lugares donde estamos. Y la verdad es que hoy, más que nunca, el mundo necesita hablar, escuchar hablar de ese amor. El mundo necesita escuchar acerca de Jesucristo. Hermanos, pues, hoy pidámosle al Señor que nos permita vivir con coherencia y valentía nuestra fe, que seamos capaces de llevar a Cristo a todos los lugares, que Cristo vaya con nosotros en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y, sobre todo, en nuestros actos. Amén. Jesús, Tú eres la persona más importante en ese lugar. Jesús, Tú eres la persona más importante en ese lugar. Rey de reyes, Señor de señores, Señor de señores, aquel que en mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, Señor de señores, aquel que en mi vida cambió. oremos, hermanos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la bansí gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que se ofrece por nuestro servicio sea mejor ordenado a tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque por medio de tu amado Hijo has querido ser no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de su restauración. Por eso, con razón te alaban todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a los ángeles, nosotros queremos celebrarte y jubilosos te alabamos por siempre cantando. Música Dios del universo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosanna en el cielo, osanna en la tierra Bendito el que viene, en nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra Bendito el que viene, en nombre del Señor Santo eres en verdad, Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias, te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias, te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu Iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo Ricardo Al Orden Episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo reunido por ti Atiende los deseos de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre Misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo Te presentamos Señor La vida de tu hija Luz Betancur de Osorio A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu Espíritu Cordero de Dios Que sabéis perdonar Todos los pecados De la humanidad Ten piedad de mí Y de todos los demás Cordero de Dios Danos a todos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Nos alegraremos en tu victoria Y cantaremos alabanzas En el nombre de nuestro Dios Levanto mis manos Cierro mis ojos Cierro mis ojos Para proclamar Para proclamar Tu nombre Dios de poder Digno de alabanzas Señor Gloria y gloria y majestad Sean a ti Sean a ti Rey de la creación Por siempre Amén Rey de la creación Por siempre Amén 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 Tiene el color de la mañana Cuando sale el sol Cuando sale el sol Esa vestida de arcoiris Perfumada en flor Que en su mirada Un cielo azul Es un orgullo Su voz tan materna En sus cabellos En sus cabellos Las estrellas danzan De alrededor Sus manos son Juego de luz y de Juego sus pies Sus labios son Dos pasos Dos pasos Dos pasos Dos pasos Gracias.